Hola a todos y bienvenidos. Llega el momento de desvelar el misterio, el truco, cómo hice fuego con la mente, que no fue con la mente. Alguno ya decía, madre mía, pareces un Jedi, no sé qué y tal. No, no llego a ese nivel de concentración, de controlar la fuerza hasta generar fuego. Era un truco, ya lo dije en el vídeo. Es una especie de fuego químico, ¿de acuerdo? Vamos a explicarlo en este vídeo, así que quédate que empezamos. Como visteis en el vídeo del fuego mental, yo preparé un tipi con maderas para hacerlo visualmente más atractivo. Dentro del tipi había un nido de paja y dentro de ese nido de paja mezclé permanganato potásico y glicerina. Al mezclar estos dos elementos, hace una reacción exotérmica. Cada vez se calienta más, va liberando calor, liberando calor, hasta que empieza a humear y de repente la llama. Se junta con el nido, pues creo que es esa hoguerilla que visteis en el vídeo. La glicerina es fácil de conseguir, puedes ir a cualquier farmacia y seguro que tiene y te vende. El permanganato es un poquitín más complicado e incluso también es bastante caro, entonces se suele comprar en pequeñas dosis. Tampoco yo utilizo cada día, entonces ni mucho menos. Esto es para jugar un poquito al fuego y poco más. Se empleaba esto antes sobre todo en temas de dermatología, para tratar el tema de hongos, para hacer lavados gástricos, para potabilizar agua. Pero también, atención, que no es un juego, que es un químico. Entonces, no jugáis, no sabemos las dosis, entonces que sepáis que se puede utilizar o se utilizaba para eso, pero como dato y ya está. Además de mostraros esta prueba, porque voy a hacer para que veáis la prueba sin tipi, sin nido, simplemente mezclándolo, primer plano, para que veáis cómo se va mezclando y de repente sale la llama. Voy a mostraros al final del vídeo, bueno, una segunda parte del vídeo, una especie de fuego por fricción manual, este que hacemos con una vara, pero un fuego por fricción manual falso. Si habéis visto alguna película, sobre todo antiguas, que se juntaba el cabernícol ahí en la tribu y hacía y salía fuego, pues es una manera de recrearlo. No es lo suyo, pero para que sepáis cómo puede hacerse mezclando permanganato con otro elemento que veremos más a continuación. Vamos a ver las primeras pruebas y allá vamos. Bueno, vamos a colocar primero el permanganato. Vamos a poner una buena base de permanganato. Todo hay que pasarse porque es caro, pero bueno, si queremos que salga la primera y no esperar mucho tiempo, hay que ser generosos un poquito. Y ahora vamos a hacer un poquito de glicerina, no 50-50 en proporción, sino un poquito menos. Y ahora también lo que podemos hacer es mezclarlo un poco para ayudar a que se junte y así acelerar la reacción. Voy a acercar la cámara para que lo veáis. A ver, a ver, a ver si se queda más o menos y se ve bien, vale. Pues como decía, lo mezclo un poco, con un palo un poco más consistente. Queda como una especie de plastelina, un pelín más durilla. Pero bueno, lo juntamos y lo dejamos reaccionar. Es una reacción que va primero muy poquito a poco, con una especie de espiral. Para calentar tendría que estar en el centro de esa espiral, pues va como calentando un poquito, calentando un poquito y cada vez se acelera más esa reacción exotérmica. Que nos genera el fuego. Vamos a dejarlo así. Ya está mezclado. Cámara grabando. Y a esperar un poco. Aquí yo hacía las tonterías de concentrar y demás. Aquí ahora una llama, cuando se encienda, claro, yo lo que hice fue colocar un nido como base y puse eso encima del nido. Dentro del nido puse una hoja para que no se cayese todo el polvo hacia adentro, puse una hoja un poquito ancha. Entonces, claro, al encender la llama, se contagió en el nido y quedó pues medio bonito, ¿no? Con esa especie de tipi que hice para que pareciera pues una hoguera, ¿no? Para dar ese efecto de estamos haciendo fuego en una hoguera y tal. Pero bueno, aquí lo veis más sencillo y directamente la propia reacción con los dos componentes, el manganato y la glicerina. Vamos a esperar un poco, me callo y a esperar. Y ya está. Empieza la reacción, empieza a calentarse cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta que finalmente, fuego. Fuego mental descubierto. Fuego químico en este caso. Eso hubiese prendido el nido que estaba alrededor y ya pues iniciaría el resto de hoguera. Otra manera de iniciar fuego con permanganato es mezclándolo con azúcar, azúcar normal de casa, el de comer. Pero en este caso no es mezclarlo y ya está, sino que además debemos darle algo de presión y además un poquito de mezcla. Para ello utilizaremos una técnica parecida al fuego por fricción manual, en que tenemos una vara y hacemos pues esa presión. Pero no iremos tan rápido, no es tanto el darle rápido, sino como el apretar y girarlo un poquito para que se vaya como forzando esa mezcla y se vaya compactando y generar esa reacción. Vamos a, voy a acercar la cámara para que lo veáis cerca. Aprovecharé un hueco de la piedra y lo hacemos aquí. Vamos allá. Vamos a hacerlo aquí, ¿vale? Vamos a colocar primero una base de permanganato. Aprovechando el agujero y a continuación vamos a poner el azúcar. Encubierto. Ya simplemente colocamos aquí, he puesto, bueno, la base plana para que sea más bien como chafar y vamos allá. Ponemos encima. Bueno. Test 1, file. Vamos a poner un poquito más de azúcar que se ha esparcido un poco. Vamos a darle esa presión. Y ahí lo tenemos. Y por supuesto aprovechamos, nido y demás. Y lo tendríamos. Digamos sería un falso fuego por fricción manual. Pero bueno, empleamos la fricción manual para ejercer esa presión y iniciar esa mezcla. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os hayan gustado estas dos maneras de hacer fuego con permanganato. La de glicerina, que es un poquito más ver la reacción química, ¿no? Como evoluciona hasta como se crea esa llama. Y la de azúcar, que también es una reacción química, pero ya ha ayudado un poquito con el hand drill, con el fuego por fricción. Bueno, fuego por fricción. Con la presión de la mano, básicamente. Y la maderita. Lo he dicho, que espero que os haya gustado, que os haya parecido interesante. Y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta pronto. Chau.